...que sí se sabe es que es un enfrentamiento entre militares y civiles armados... ...de la Secretaría de la Defensa Nacional e integrantes de la Guardia Nacional en Cuyacán... ...las autoridades han pedido a las personas no salir de sus casas para evitar ser víctimas del fuego cruzado. Parece que son varios enfrentamientos entre la... Oye, llámalo al jefe, dile que tenemos al pececito, porque el pez gordo ya está en la cárcel. Pececito, deja de decir idioteces, que yo nunca pensé encontrarlo aquí, así que concéntrate. Vamos, relájate, ya lo tenemos y este no se nos va a escapar como el otro. Anda, pide refuerzos para trasladarlo. ¿Refuerzos? ¿Estás mal de la cabeza o qué? Ni siquiera tenemos una orden oficial de aprehensión contra él. Mira, esta oportunidad no la tendremos de nuevo. Dile suerte o como quieras. Pero ¿sabes el golpe que les vamos a dar a esos hijos de perra? ¿Golpe? Es el que te voy a dar si no te callas. Déjame pensar. Háblale al jefe, él sabrá qué hacer. Pero apúrate, güey, que tengo hambre. Bueno, jefe. Bueno, ¿qué novedad le tiene? Pues con la novedad de que ya tenemos al Junior aquí con nosotros. ¿Qué? No me diga. ¿Y cómo pasó? Pues la mera verdad es que no pensamos que estuviera aquí. Fue una sorpresa para nosotros. Si lo hubiéramos planeado, creo que no nos salen. Miren, por el momento no haga nada. Yo les llamo luego. Aguanten un poco. Voy a ver qué resuelvo. ¡Gracias! 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 Espero que no se moleste. Aló, ¿cómo está mi comandante? No se preocupe, es línea segura. Mire, fíjese que hay un pequeño problema. En la redada que se realizó, sin querer, andaba el Junior por ahí y lo tuvimos que atorar. Lo tienen guardado. Está intacto. Eso se lo aseguro de mi parte. El problema es que no lo podemos soltar, así nomás. Y menos si el jefe se entera. ¿Y qué tienes pensado hacer? Pues, usted sabe que mi jefe necesita buena publicidad. Y eso sería algo muy bueno para su campaña. Para la imagen que iba a tener en nuestro presidente. Va a quedar bien. Y el pueblo necesita a alguien en quien confiar. ¿Estás seguro que quieres tomar ese camino? Es lo que tengo en la mano. Quiero sacar algo de esto. No sería por mucho tiempo. Nos encerramos un tiempo, hablamos con mi juez. Y menos de lo que se dice coca, pues ya está afuera. ¿Yo qué beneficio tengo de todo esto? Escucha, quiero que pongas mucha atención. No te preocupes por lo que pasó. Solo te voy a decir algo. Si no sueltan a ese güey. Mucha gente inocente. Incluyendo tu familia. Serán borrados del mapa. Yo sé que eres un hombre muy inteligente. Y que no vas a cometer una estupidez. Esto es lo que le vas a decir a tu jefe. Se va a desatar una masacre si lo retienen. Tú sabes muy bien que no lo pueden detener. Recuerda, yo soy un hombre de palabra. Claro, entiendo perfectamente, señor. Hoy mismo hablo con mi jefe para que se arregle este malentendido. Yo hago los preparativos. Lo va a ver en los medios de comunicación. Hay varios que trabajan para nosotros. Yo me encargo de que todos ellos hagan un teatrito y todos hagan eso. Sabía que eres un hombre razonable e inteligente. Eres muy capaz. Por eso estás en el puesto en el que estás. Recuerda que todos los de tu especie están siendo vigilados. Si haces las cosas bien, no vas a tener ningún problema. Que pases un buen día, gobernador. Hola, papá. Hola, hija. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Un poquito atareado. Resolviendo, pues, algunos pendientes. Me imagino. Muy ocupado. ¿Cómo vas a estar este fin de semana? Pues, la verdad, me marcaron mucha tarea. Ah, no. Yo quería ir al cine contigo, pero creo que no se va a poder. Veremos cómo lo solucionamos, ¿te parece? Está bien. No tengo idea de cómo redactar esta nota y el jefe me está presionando con esto. No me extraña, sabes que este medio coma del gobierno y nosotros también, lamentablemente no podemos hacer nada. Al menos, pues, no te recomendaría hacer algo independiente. Mira lo que le pasó a Rodrigo y su intento de sacar lo podrido del gobierno a la luz. Es cierto. Lo extraño. Es un buen chico. Lo siento por Laura y los niños. Y todo por querer decir la verdad. Por eso es mejor seguir la corriente. Sabemos que el jefe es insoportable. Pero, pues, al menos nosotros tenemos trabajo y no estamos amenazados por sicarios. ¿Crees que el jefe esté metido en cosas ilícitas? Guau, estaría cabrón. ¿Te imaginas? Ten cuidado. Tú te vas con ellos. Capaz una de esas te secuestran. Cállate, ni lo digas. Evitaré irme con él de ahora en adelante. Ah, si yo te secuestrara no pagaría nada por ti. ¿Por? Porque nadie pagaría nada por ti. Ah. Creo que me tocó a mí. Pero el niño quería ser gobernador. Ahora, ¿qué le voy a decir al presidente? No. Hola, señor presidente. Hola, ¿cómo estás, mi estimado? Qué gusto poder saludarte. ¿En qué te puedo servir? Señor, hay un pequeño inconveniente. La redada que organicé, bueno, se dio una situación inesperada y, pues, no me refiero, pues, a la captura, sino que ya no salió como nosotros queríamos. ¿Cómo que no salió como queríamos? Mire, hablé con el comandante y quise negociar con él. Le comenté que podíamos llegar, pues, a algún acuerdo, a algún arreglo, para encerrarlo solo unos meses, para que usted tuviera, pues, un poco más de popularidad en los medios. Pero este pinche mamón amenazó con matar a toda mi familia. También comentó que iba a ser una masacre, pues, no importando a quién muera. Te diré lo que vamos a hacer. Vas a devolver al Junior, sano y salvo. Que nadie lo toque. ¿Me escuchaste? Regrésalo de nuevo. No quiero más problemas con la prensa opositora. Al menos aún que no los podemos callar. Ya habrá tiempo para eso más adelante. Enterado, señor. Yo me encargo. Los medios ya están preparando el teatrito. Usted tiene que prepararse para las preguntas que le van a hacer. Recuerde que no puede quedar mal. Hay mucha oposición y solo buscan algo para señalarlo. Lo sé. Hay que irnos con cuidado. Con el comandante no se juega. Es capaz de cualquier cosa. Y más ahora que ha eliminado todos sus enemigos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.